Espíritu Santo ven a mi vida a controlar, deseo caminar en fe, haciendo tu voluntad, quiero que me restaures, y que me des tu protección. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Sumiso deseo a ti, entregarme, escucha mi clamor para poder beneficiarme, de tus dones mi Señor. Santo Espíritu ven, paloma de paz y amor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven a mi vida a controlar, deseo caminar en fe haciendo tu voluntad. Quiero que me restaures y que me des tu protección. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven. Sumiso deseo a ti entregarme. Escucha.